Así que vamos a trabajar lo que hoy es, con lo que es Performance Mode. Ok, vamos a buscar lo que es Fortnite. Y vamos a buscar lo que es el área de las tarjetas gráficas. Vamos a buscar lo que es en Ajuste. Y en el área de Display o área de gráficas. Pero en este modo, en el área de Display, van a buscar lo que es. Lo que es el modo DirectX 11. Entonces, Performance o las tarjetas gráficas bajas o DirectX 12. Nosotros ahora mismo vamos a traer lo que es Performance Graphic o Performance o modo rendimiento. Vamos a dejar todos los ajustes como están ahora mismo igual. Vamos a aplicarlo, gente. Hay que aplicarlo, oyeron. ¿Qué sucede? Que cuando ajustamos, hacemos el ajuste a modo rendimiento. Este te va a funcionar muy bien para lo que es tarjetas gráficas bajas. Como las GTX hasta la versión 1660 Super. Las RTX van a funcionar bien en el modo. Pero si quieres usar el modo rendimiento en RTX, te va a resultar en un boost de FPS. Además de mejorar el rendimiento de la tarjeta porque va a estar utilizando menos recursos. Ahora, vamos a ver lo que es Restart. Ok. Vamos a esperar lo que sube el juego ahora y vamos a volver al área del juego subiendo. Están viendo que el área del juego ahora mismo está subiendo poquito a poco. Va a dejar que suba en el juego en sí por completo. Inicialice todo. ¿Por qué razón? Porque el juego para ponerlo en Performance Graphics o en el Performance Mode o en el modo rendimiento, hay que volverlo a bajar por completo. Una de las cositas más importantes es que cuando tú realizas estos ajustes, te va a mejorar muchísimo lo que es el modo rendimiento. Te va a mejorar mucho lo que es el juego en sí como tal. Todo va a depender de la tarjeta gráfica. ¿Vieron? Y ahora mismo como salimos del juego, miren cómo se va a ver el juego en sí como tal. ¿Qué hacemos? Volvemos al área de lo que es ajustes. Performance. Ahora mismo estamos en el modo Performance. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a bajar. Y las texturas se las vamos a maximizar. Pero vieron que aparecen menos colores que te va a tirar. Vieron que en el modo Performance te lo va a tirar al 50%. ¿Qué vas a hacer? Dependiendo de tu tarjeta gráfica, lo vas a poder subir, vas a jugar con él. Por ejemplo, yo puedo usar el 100% de mi tarjeta gráfica ahora mismo con otras tarjetas. Pues puedes bajar 95, 90, 85. Y vas a ir mirando dependiendo de cómo se va viendo. Entonces aquí, pues no se puede activar. Aplicamos. Y esto es lo que hay. No hay más nada en el modo Performance o modo rendimiento. Vamos atrás. Vieron que el juego se ve mal todavía. No se ve como quisiéramos que se viera. La skin no se va a ver como queremos que se vea. ¿Qué hacemos? Si tenemos este error automático el momento, lo que volvemos a hacer es que vamos a ir a salir del juego y lo volvemos a iniciar. Cuando ocurra esto, aquí lo vas a iniciar de nuevo. Cierras y reinicias el juego. ¿Por qué razón? Automáticamente no vas a poder hacer el momento. Ahora sí. Está subiendo el juego de nuevo. Y aquí ya el juego va a subir por completo. Ya la razón es que el modo ajuste. Mira cómo se ve ahora. Cuando apagamos, reiniciamos el juego y volvemos y subimos. Mejora lo que es la gráfica. Vamos a entrar entonces en lo que es en ajustes. Y lo vas a ver aquí por completo. Modo Performance. Las texturas las van a subir la épico. Nos vamos para atrás de nuevo. Y volvemos a entrar al ajuste. Yo no sé qué está pasando en este error. Que muchas computadoras ya lo dejo en épico. Ahora sí lo arreglo. Que vuelve y reinicia para atrás. Ahora mismo. Si tu tarjeta es básica como una GTX. Puedes ponerlo en modo ajuste. Siempre que Fortnite corre. Porque las tarjetas tengo entendido que la GTX te puede correr hasta DirectX 12. Que están ya preparadas. Pero. Aquí venimos de nuevo. Y. Vas a ajustar de acuerdo. El porciento. El 3D Resolution. De acuerdo a tu computadora. Y de acuerdo a tus gráficas. Las tarjetas gráficas. Que tú creas que sean así. Pues lo utiliza. Ahora mismo. Van a ver que no me van a salir. Las otras opciones que me salían. Cuando estábamos dentro del juego. Las opciones que estábamos ahí. Pero ya. Podemos verla. Y ahí. Estamos ready. Gente. Hasta aquí el tutorial. Gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Gracias.